Consigue ítems gratis participando en nuestros sorteos diarios y dropeo de ítems. Juégate un volado y multiplica tus ítems. Pelea con otros jugadores y gana altos premios. Acumula puntos, entra en las tablas de clasificación y obtén recompensas. Invita a tus amigos y gana monedas gratis. El mejor sitio para pelear con tus ítems. Bienvenidos gente al primer episodio de este podcast nocturno. Es una serie nueva que vamos a implementar en el canal. Espero que les vaya a gustar. ¿En qué consiste esto? Vamos a invitar a personalidades de la escena a charlar sobre los temas más picantes del momento. Ya, entonces, esto va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, estamos al aire, estamos en vivo, transmitiendo con 500.000 watts de potencia desde Guadalajara a Jalisco. No estoy solo, eh. No estoy solo esta noche. Me acompaña mi queridísima amiga Paulina. Gente, por fin la van a conocer. Yo sé que ella estuvo en streams pasados, pero eso fue en el antiguo canal. No había estado en este canal nuevo conmigo. Bueno, vamos a presentarla. En el mundo de los eSports se conoce como Hany. Si ella es periodista, y ya que la presente, conocerán un poco más de ella. Pau, ¿escuchas? Bienvenida al stream. Estamos al aire. Saluda a la gente, por favor. Hola, hola, hola. Eso sería todo. Gracias. Hany, cuando te dicen Hany, ¿tú no piensas como que te dicen cariño en inglés? Claro, era así. Era en principio. O sea, tu nick era Hany. Hany. Luego le deciste Hany, así como se pronuncia, tal cual. Claro. Ya, ya, ya. Pues, ¿por qué no te presentas un poquito y que les cuentes quién eres y qué es lo que haces? Yo me llamo Paulina, como bien escucharon. Me conocen como Hany en el tema eSports. Soy periodista. Y vivo en Chile. Trabajo en temas eSports hace casi dos años ya. Así que, nada. Eso. He realizado los guiones a los últimos videos de Polaris. Con la ayuda del equipo Sad Boys. Así que nada, acá parte del equipo de trabajo. Pedazo de guiones que te has aventado, Pau. Gran trabajo. Muchas gracias, eh, por estarme acompañando. Que no me dejaste aquí solo. Porque entre tú y yo vamos a entrevistar al invitado especial. Sí, tenemos hoy a Pau Pau. Sí, que no puede entrar. Que no puede entrar, da un segundo. Está bien, está bien, lo esperamos. Yo mientras voy a estar aquí con mi gente leyendo los comentarios. Ya, pues, gente. Entonces, tenemos a Pau Pau, como les había dicho al inicio. Este podcast. La verdad que yo quiero que sea un stream tranquilo, relajado. Platicando de los temas más picantes, como les vengo diciendo. Entonces, nice. Ya, Pau Pau, me parece que pudiste entrar. Sí, aquí estoy, por fin. Perfecto, ¿cómo estás, bro? Dale, aquí, tranquilo. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, para poder conversar un poco, como tú dices. Hablando tranquilos sobre temas picantes. Exactamente. Oye, Pau. De hecho, tenemos que darte las gracias a ti por aceptar la invitación, eh. No nos agradezcan nada. Sí, gracias. Bueno, dice la gente quién es Pau Pau. ¿Puedo hacerlo yo? Ya, perfecto. ¿Puedes hacerlo? Bueno, el nombre de Pau Pau es Paulo César. Y él tiene 23 años y es de Perú. Y acá dice que es redactor, entrevistador, staff en equipos, comentarista, narrador, conductor de programas, organizador de torneos, hijo de familia, vecino, ah, no sé. Cuéntanos, Pau Pau, un poquito más sobre ti. ¿Qué puedes decirnos de todos esos trabajos? Pues, no los he hecho todos a la vez. He ido haciéndolos. En realidad, tengo, pues, bastantes años, digamos, interesado por la escena. Metido en mayor o menor, este, nivel. Él, de hecho, he empezado a trabajar más duro desde que salió el proyecto de Live Media de la Liga Pro Gaming, desde que entré en el 2018 como redactor, digamos, he ido escalando un poco. Ahora mismo soy caster de la Movistar Liga Pro Gaming y, además, soy el productor de eSports de su torneo en Dota 2. O sea que yo soy el que levanta el torneo del LPG, yo coordino con los equipos, contacto con ellos, ya te imaginas toda la chamba que hay detrás de eso. Así que, pues, ese es mi trabajo ahora. De hecho, es mi trabajo a tiempo completo. Dejé de trabajar en el banco, de trabajar en un banco de aquí, de Perú, en temas de Data Science. Pero dije, pucha, hay que darle una oportunidad a esto, ¿no? Si no, me voy a quedar siempre con la espinita. Ya, oye, te tocó viajar a Rumania con tu trabajo, ¿cierto? Sí, con el equipo de Playmaker, cuando estaba como analista del equipo, por desgracia no se dieron los resultados una vez allá. Pero fue un viaje muy interesante. Aprendí bastantes cosas sobre el Dota Competitivo, que ahora creo que me han hecho mejor profesional en otros temas. Conocí mucho a los jugadores con los que viajé, conversé bastante con ellos, con Stinger, con Axel, etc. Y también poder conocer a jugadores que en ese momento, pues, eran top. Era una minor en realidad, así que no habían tantos equipos top. Pero, por ejemplo, OG estaba jugando. Así que, por ahí en el after party, conversé un rato con Noutel, conversé un rato con algunos jugadores de otros equipos, etc. Así que, ese fue, digamos, un momento top. Sí, es una experiencia genial, ¿eh? Aquí hablando con los Rolling Stones. Es ir a Rumania a jugar Dota. Eso es lo que pasa con los jugadores que van a participar en las minors y en las majors, ¿sabes? Sin importar los resultados, como dices. Bueno, la idea es tener siempre los mejores resultados, ¿no? Para cualquier equipo, creo yo. Pero, pues, se hace lo que se puede. También, obviamente, los ocho equipos que viajan quieren dar lo mejor de sí. Y siempre va a tener que haber un último puesto. ¿Qué te parece si pasamos algunas preguntas? Porque, entre todo esto, la gente está comentando unas cosas que me parecen interesantes. Claro, claro, dale. Algunas preguntas del chat. Claro. Cristian dice, pregunta, ¿por qué no invitan a Viscos a la LPG? El tema de Viscos con LPG nos lo preguntan todos los días, de verdad. Y no crean que es por un tema nuestro. La LPG es el primer interesado en que Viscos participe. Son chicos que se han hecho conocidos en nuestros torneos. ¿Qué te digo? Cuando todavía no estábamos con Movistar, yo una vez hice el cálculo. De las siete seasons que teníamos antes de Movistar, Héctor había jugado unas cinco. Stinger había jugado seis, si no me equivoco. Whisper había estado en cuatro. Scofield más o menos aproximadamente en cuatro. Chris había estado con G-Pride también unas tres seasons. O sea, son chicos que siempre han estado con nosotros. El hecho de que ahora no jueguen es más un tema de que ellos tienen, creo yo, otros horizontes. Y es perfectamente entendible, ¿no? Se han mantenido como un equipo top de Sudamérica con diferencias. Es el único equipo que ha logrado un octavo puesto en The International en dos majors seguidas. O sea, ellos están buscando, creo yo, otro nivel de competencia. Y también está bien, se entiende. O sea, no hay ningún tipo de que no los queramos invitar o que no nos caen o etc. Por nosotros, encantados, se les ha hecho la propuesta en distintas ocasiones. Pero ellos tienen otra visión, otros torneos que jugar, quizás. Pues eso. Ya. Claro, entonces decisión de ellos, netamente. Sí. Pau, escoge una pregunta del público, ¿va? A ver. Yo o él. Ah, sí, los dos somos Pau, creo. Sí, de hecho, sí. Ya yo sé, Hany, ya digan Hany. Ya, me refería a Hany. Hany, escoge una pregunta. No sé, quizás una de las preguntas que me hiciste es tú. Antes estábamos hablando y me llamó la atención. Y obviamente que la gente seguro quiere saber cuál es la carta de éxito de Perú en el tema Dota. Porque yo soy de Chile y conozco a Argentina también, Polar vive en México. Y queremos saber cómo podemos mover o incentivar el Dota en nuestros respectivos países para poder tener una escena latinoamericana lo suficientemente competitiva con el resto del mundo. Yo creo que el problema para que una escena surja es como que, digamos, del huevo y la gallina, ¿no? Siempre me gusta una frase que es bien popular en Perú, que quizás la han escuchado también, la de hay apoyo, hay talento, pero falta apoyo. Ajá. Que después cuando un equipo juega mal, digamos, se vira a que hay apoyo, pero falta talento. Y a mí me parece muy interesante porque, en realidad, la gente que lo dice, lo dice por bromear. Pero te señala que el éxito es un círculo vicioso entre estas dos cosas. O sea, y al preguntar qué es lo que necesita una escena, llegas a la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el apoyo o el talento? Y, en realidad, no hay una respuesta para esto. Si es que no hay el talento, no es porque los jugadores en un país jueguen mal innatamente, o un tema de genética, ¿no? O sea, esa es una idea absurda. Sobre todo entre países tan similares como, qué sé yo, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay. ¿Por qué Perú y el resto de Latinoamérica no? Va más por el tema de que, aquí en Perú, el Dotas hizo muy, muy popular, infinitamente popular. Se volvió un fenómeno social. Y eso terminó haciendo que las marcas se interesen por el juego. Y ese interés de las marcas hizo que, de a pocos, esta popularidad vaya creciendo y vaya haciéndose cada vez más fuerte. O sea, ya se vuelve una cosa de que, si un chico juega por gusto, por diversión, y ve que hay equipos profesionales, que en su propio país hay equipos como Infamous, que es uno de los más antiguos que siguen la actividad, G-Pride, Thunder, etc. Va a tomarse distinto el juego. Va a ver que hay oportunidades para él. Va a motivarse distinto y va a empezar a trabajar distinto. Y lo mismo las marcas van a empezar a poner dinero para que estos equipos puedan desarrollar todo el talento de estos chicos. O sea, yo creo que se rompe el círculo vicioso o se rompe el huevo y la gallina siempre poniéndole dinero. Me parece que esa es la solución más directa, aunque por desgracia no siempre se puede dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!